En los últimos días se ha puesto en libertad a uno de los delincuentes que fue capturado por al parecer tener droga y haber también disparado a una persona en palo. Allá, sí, la intervención y captura fue del ciudadano Luis Fernando Caldas Chauca, de 20 años, el conocido con el alias Porongo, quien se lo encontró en posesión de PVC y marihuana, como también la tenencia ilegal de municiones, dinero también falso, y se encontraba implicada en un delito de tentativa de homicidio, en agravio del ciudadano Luis Alberto Hermenegildo Zanabria, de 25 años. ¿Y qué pasó, capitán? ¿Por qué se le dejó en libertad si supuestamente son varios delitos? Bueno, la policía le intervino y le capturó por lo anteriormente dicho, por la posesión de la droga, la tenencia ilegal de municiones. Y nosotros hemos estado realizando todas las diligencias, por supuesto dando cuenta del Ministerio Público, y por una disposición fiscal nosotros hemos dado cumplimiento a su libertad. Según lo que nosotros, a través de nuestro medio de comunicación, hemos podido recepcionar una carta de libertad. Aquí figuran dos fiscales, el doctor Terrell y el doctor Gutiérrez. ¿Es cierto esto? Sí, efectivamente. Nosotros siempre damos cumplimiento a las resoluciones que emite en el Ministerio Público, por los funcionarios que han mencionado. Ahora, obviamente que esto tira a la basura prácticamente, al tacho, todo el trabajo que ustedes han realizado durante todos estos días de investigación. Bueno, la Policía Nacional viene cumpliendo con sus funciones, y lo seguirá cumpliendo, y siempre le va a hacer frente a la delincuencia común, al crimen organizado, y vamos a estar prestos siempre a servir a toda la ciudadanía. Ahora, este caso, en forma legal, ¿en qué circunstancias está quedando? ¿Se están investigando, Sarchiva? Bueno, las investigaciones continúan, ya los detalles lo tienen ya en el Ministerio Público. Gracias.